Dani Alves y Cristiano Ronaldo sin duda fueron tremendos rivales en el campo de juego. Los feudos Barça-Madrid calentaron su rivalidad y cada vez que se enfrentaban lo dejaban todo en la cancha. En la actualidad con Cristiano en Manchester y Alves en México, el brasileño se animó a confesar que a pesar de la gran rivalidad que se veía en el campo de juego, siempre admiró a Cristiano Ronaldo. Yo jugaba pero no podía hablar por eso, y yo tuve oportunidad de decírselo a él ya, porque llegó hasta el momento de intentar saludar y él no me saludaba por toda esa polémica. Sí, eso le generó una polémica una vez, pero no salió nunca porque era bastidor de la entrega del Balón de Oro, pero tuvimos un refrán ahí de que ni me saludó, saludé todo el mundo, fui a saludar, y no me saludó porque estaba generando afuera, Barça-Madrid generando afuera, generando afuera todo eso, que no respetaba a Cristiano, que no sé qué, y yo diciendo, ¿qué están diciendo? Yo quedaba en mi casa, ¿qué están diciendo? ¿Cómo no voy a respetar a un tipo que se lo consiguió todo a base de trabajo? ¿Cómo no voy? ¿Por qué me identifico con esto? Yo todo lo que hice en mi vida fue a eso, a base de eso. O sea, si tú hicieras una comparación, yo como un jugador me acerco más a Cristiano que a Leo. Por el trabajo, ¿no? Por el trabajo, no por el talento. Tienen talento, sí tienen talento, pero su trabajo es lo que hace, competir con Messi y competir con cualquiera. Es increíble. Es increíble, exacto. ¿Y cómo no va a respetar a uno de esos? Solo si soy estúpido. Así fueron las contundentes declaraciones de Dani Alves expresando su admiración por uno de sus más grandes rivales en su carrera. Alves reconoce la grandeza de CR7. Si quieres ver esta entrevista completa, está en Casa Velarde. Aquí abajo en la descripción te dejo el enlace.